Las sesiones de Sessions te permiten conocer visiones de otras personas en su mundo. En el caso de Mariano del Richeto es impresionante la humildad que tiene y todo lo que consigue. Y esa energía cada uno la traduce a su entorno y a cómo uno se maneja. En mi caso, que estoy en el mundo de los negocios, lo traduzco en cómo es posible que tú transmitas sencillez, alegría, una cosa genuina y lo conviertas en una potencia brutal que te contagia. Entonces uno sale de estos Sessions realmente entusiasmado en seguir contando el cuento, en seguir entusiasmando a otros, cada uno desde su lugar y en su mundo.